Torturándote bajo el sol, en una fila, con calor. En Elotes Tapia tenemos... Aire acondicionado. ¡Qué calor! ¡Qué calor que tengo! Son que levanten las manos como yo. El que quiera un vino en caretón. Saborea deliciosos yogurts, refrescantes bebidas y fumos naturales. Ven, visítanos y deláítate con nuestros antojitos. Y valga la redundancia, en Elotes Tapia servimos elotes en... Aire acondicionado.